Animalistas de la ciudad se han pronunciado sobre los diferentes casos de maltrato animal que se han registrado durante el año y en los últimos días, ya que desde la Comuna 1 de Barranca Bermeja la comunidad ha denunciado un masivo envenenamiento de gatos en este sector. Es que no se trata de uno, dos o tres gaticos envenenados en los sectores populares, se trata de una situación más amplia que incluso realmente está generando la insensibilidad de los barranqueños y ya prácticamente como ese acostumbramiento de la sociedad a ver estos cuadros de maltrato, de asesinato vil de los animalitos en condición de calle, simplemente porque no se están reportando ante las entidades pertinentes por la falta de atención precisamente de las entidades competentes. La animalista Idamis Acero asegura que se han denunciado en varias oportunidades casos que según ella quedan en el tintero. Desde la Junta Protectora de Animales, su líder Janet Ojeda, asegura que muchas personas al irse de las viviendas abandonan a los animales. Hay preocupación también por el maltrato de menores de edad sin el respectivo llamado de atención de los padres de familia. Ahorita que nos llama mucho la atención es la proliferación del maltrato animal. Niños cogiendo en terrazas del puerto a gatos y tirándolos del cuarto o quinto piso para ver cómo los gaticos caen. Por Dios, ¿cómo es que estos padres no corrijan a estos niños? La comunidad pide a la alcaldía de Barranca Bermeja para que de manera gratuita se puedan esterilizar animales para evitar su proliferación y por ende permitir su protección. Yo creo que la alcaldía debía tener como una iniciativa de esterilizar, hacer campañas gratis, sobre todo para el animalito callejero. Los ambientalistas de la ciudad esperan que desde la administración distrital se tomen correctivos frente a estos casos y se dé cumplimiento a las leyes de protección animal. Si usted tiene un caso de violencia contra estos seres, puede hacerla al número 313-891-2616 de la Junta Protectora de Animales o al WhatsApp 301-443-5774.